Cuando te vi, no pude hablarte, me vi atrapado en la vorágine, fue tu mirada a rescatarme. Me decidí, salí a buscarte, en un pasillo eterno me perdí, después no pude encontrarte. Qué locas maneras, tengo de ilusionarme, sin saber tu nombre me atrapaste, en tu sonrisa. Y aunque no era para mí, la disfruté y también reí. Yo quiero y no puedo sacarte de mi mente, te escribiré un mensaje y si respondes, te invitaré a volar. Te invitaré a volar, te invitaré a volar, te invitaré a volar. Por mi universo decadente, ¿qué pasaría si te atreves? Llega el invierno y no te vuelvo a ver, solo una foto en la pantalla. Me da esperanza de algún día conocer un pedacito de tu casa. Y en la muralla de la escuela dibujé tu nombre en un corazón, ahora te veo en el firmamento. Ay, es tan extraño lo que siento, quiero aclarar, no estoy enamorado. Ni borracho ni desesperado, ni borracho ni desesperado, lo que me pasa es que a tu sonrisa extraño más que al verano. Yo quiero y no puedo sacarte de mi mente, te escribiré un mensaje, te escribiré un mensaje, Te llevo a navegar, te llevo a navegar, si hay temporal o viento norte. Mi corazón será tu bote, mi corazón será tu bote. Repítelo y ven, 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 te llevo a navegar. En Chacao hasta Manao hay una playa, mi amor, donde de ti termine enamorado. Ven, 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 te llevo a navegar. Te llevo a navegar, mi amor, para pasar la pena en esta cuarentena. Ven, 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 te llevo a navegar. Si hay temporal o viento norte, mi corazón será tu bote. La 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 Gracias.